como están amigos de siempre auto estamos en el auto show de detroit donde esta mañana ha presentado jeep la nueva gladiator 2024 que viene en cuatro trims o modelos diferentes sport willys rubicon y mojave y además los dos topes de gama el mojave y el rubicon vienen con una nueva versión x que me parece la novedad más interesante y bueno por supuesto es una jeep pero es una pica track y viene con una sola motorización 3.6 litros de 6 espero que les guste el vídeo como siempre les digo suscríbanse por favor a nuestro canal de youtube todas las nuevas radiators vienen con un motor de 6 3.6 litros que genera 285 caballos de potencia y 260 libras por pie lineal de torque que vienen con una transmisión de seis velocidades manual estándar pero tiene una opción de una automática de ocho velocidades hay siete opciones de rines diferentes tres opciones de techo diferentes y también tres puertas se pueden quitar las puertas hay medias puertas también y vean que se puede desmontar sin las puertas y además ese para brisas que ven ahí se puede tumbar para adelante y estar manejando con el aire en la cara aquí pueden ver el interior de la lujosa rubicon con piel en los asientos piel en el volante vean el interior de la puerta bastante tecnología aquí han incluido una pantalla horizontal y el display del conductor no lo podemos arrancar bueno todo este esta consola central la hemos visto en otros jips porque esto es bastante común a todos los modelos pueden verlos en el canal de youtube y los asientos traseros esa ventanita y de acceso a la cajuela y por supuesto vean que el techo son paneles modulables todo esto se puede sacar y quedaría como si la parte de adelante fuese un wrangler pero con esa caja de la pick up ahí atrás la nueva gladiator tiene una capacidad de remolque de 7.700 libras se puede enganchar ahí atrás el remolque y también ahí en la caja se puede cargar hasta 1.725 libras cada una de las versiones tiene elementos diferenciadores de diseño por ejemplo esta mojave vean acá tienen el capó esto que por la posición en la que está es una entrada de aire que en realidad aquí no se necesita refrigeración porque ya con la parrilla se refrigera suficiente y en cambio nos vamos para la rubicon y lo que tiene son salidas de aire aquí en el capó que eso sí me parece más lógico vean la parrilla y si nos vamos a la willys tenemos aquí las tres versiones una cerca de otra la willys vean que no tiene en el capó arriba ni salida ni entrada pero tiene este diseño de una versión willys totalmente en negro por fuera y por dentro con este parachoques aquí delante reforzado aquí podemos ver bien toda la parte de los amortiguadores y ese eje delantero estos rines son de 17 pulgadas tiene un elemento aquí de diseño diferenciador es trail rated 4x4 viene con cuatro opciones de 4x4 diferentes la serie de la nueva gladiator y por dentro también vean que esta viene totalmente en negro con estos asientos que aquí son de tela y los asientos de la parte de atrás el diseño de las luces traseras que sobresale ahí me gusta este diseño que tiene específico esta willys y vamos a abrir la caja viene tapada esto se convierte aquí como en un maletero estrecho y profundo la nueva gladiator tiene una capacidad de vadeo de agua de 31.5 pulgadas unos 80 centímetros y el ground clearance es decir la distancia que salva en la parte inferior es de 11,6 pulgadas esta bojave viene con un sistema de amortiguación otra novedad son los asientos eléctricos que se mueven en 12 direcciones diferentes viene con posibilidad de conexión del sistema multimedia de android auto y apple carplay y una novedad importante es que aquí en esas barras que ven ahí se incluyen airbags de cortina lateral tanto en los asientos delanteros como en los asientos traseros así que una mejora considerable de seguridad a partir de la versión sport s y de ahí para arriba viene con velocidad de control de crucero avanzada así la llaman que es cómoda adaptativa pero que también además llega a pararse en cero si el tráfico está totalmente parado y también tiene aviso de choque frontal eso son novedades de tecnología y seguridad que vienen incluidas en casi todos los trims porque hay muchos por encima del sport s las versiones tope de gama mojave ex y rubicon ex vienen con un parachoques de acero véanlo ahí con cámara frontal para off road con asientos de piel de napa es decir lujo en el interior no tenemos todavía los precios pero esos no van a ser baratos los modelos que vean que tengan este símbolo de este batch de trail rated o de desert rated montan unos ejes dana 44 ahí abajo delantero y trasero que son mucho más resistentes hacen está la director mucho más potente para off road esas versiones además tienen ganchos traseros no sólo delanteros tienen una caja de transferencia de dos velocidades tienen tres placas de protección en la zona inferior del carro control de tracción y neumáticos de un mínimo de 32 pulgadas aquí pueden ver esta gladiator rubicon que viene con los detalles de los ganchos en rojo y con este parachoques aquí vean en el frente y fíjense que tiene montado esta tienda aquí arriba y cerrada la caja en la parte de atrás es decir siempre como en todos los jeeps hay muchas opciones de aftermarket antes de terminar que se me olvidaba esta nueva parrilla de las siete líneas de jeep también se ha rediseñado para la nueva gladiator 2024 que por cierto va a llegar a los dealerships a los concesionarios aquí en eeuu antes de fin de año aunque ya se puede ordenar desde ya espero que les haya gustado el vídeo ya saben que siempre auto estamos en redes sociales tenemos facebook instagram twitter por supuesto este canal de youtube al que se tienen que suscribir y nuestra página web siempre auto puntocom muchas gracias y hasta el próximo vídeo no 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 no